Bueno, estamos ya en vivo, empezamos ya nuestra transmisión del día de hoy, como siempre esperamos unos minutitos para que más personas se vayan conectando, ya tenemos los primeros conectados, ya nos están mandando los primeros comentarios también, muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión, esperamos un poquito para que más personas se junten. Gracias. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Nuevamente, muchísimas gracias a las personas que ya están conectándose. No se olviden de ayudarnos a compartir en sus páginas también para que podamos alcanzar a más personas con estas entrevistas que, como ustedes saben, la Fundación Busarte y mi persona, pues estamos con el objetivo de poder difundir a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Para nosotros es un gran honor saber que contamos con muchísimos profesionales de mucha trayectoria que nos están representando fuera y creo que espacios como estos son necesarios e importantes para poder visualizar todo el trabajo que ellos están haciendo, para poder visualizar toda la carrera que ellos llevan. Y bueno, esta tarde tenemos también una invitada muy especial, la maestra Chia Patiño, gran directora escénica ecuatoriana, pues un poquito ya les contaré su biografía, ya les leeré un poco del gran trabajo que ella está realizando, que ha realizado en nuestro país. Bueno, mientras la gente se va uniendo, yo empiezo contándoles un poco de la biografía, como les decía. Bueno, mi nombre es Vanessa Regalado, les saludo desde Barcelona, España. Y bienvenidos todos a este espacio, conociendo a, esta tarde tenemos a la maestra Chia Patiño, directora de escena. La maestra Chia Patiño nace en Quito, es compositora, pianista y directora de escena. Empezó sus estudios en el Instituto de Música Sacra y tomó clases particulares de piano. Más adelante, inicia sus estudios de composición como oyente en las clases de composición del Conservatorio Nacional de Quinto. Y consigue así una beca de estudios en las ciudades hermanas que le permitió viajar a Estados Unidos a estudiar composición y piano en la Universidad de Louisville. Vive muchos años en Estados Unidos, en donde realizó sus estudios superiores de música en la Universidad de Indiana, Bloomington, en el Conservatorio de Cincinnati. Empezó a trabajar en algunas de las ciudades con mayor y mejor tradición artística de Norteamérica, como Nueva York, Chicago y Boston. Es así que uno de sus profesores la invita para que fuera a la Universidad de Indiana, donde continuó su maestría y doctorado. La composición la llevó a la dirección escénica al crear la primera ópera de su autoría, titulada Dream Walker, inspirada en el cuento Ojos del Perro Azul, de Gabriel García Márquez. Con la que conmovió al público y a la crítica estadounidense. Su compromiso y pasión la llevaron a trabajar cerca de nueve años como freelance en los mejores teatros de Estados Unidos, como el Kennedy Center, en el que estuvo tres años. También en el Metropolitan Opera de Nueva York, en Chicago Lyric, Boston, Santa Fe, Filadelfia, Michigan, en donde aprendió su manejo y tuvo contactos con profesionales y muchos artistas de la talla de Plácido Domingo. Entre septiembre del 2009 y mayo del 2019, fue directora artística y ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre, en donde se esforzó para lograr la excelencia de los elencos musicales ecuatorianos con los que cuenta esta fundación. Y este espacio se ha convertido en un gran referente para la cultura de la región. Gracias a su amplia formación, ha puesto en escena grandes obras del teatro lírico como ópera, musicales y zarzuela, entre las que podemos nombrar. Watch I Story, Zuni Todd, Los Miserables, Luisa Fernanda, la ópera Fausto, La Bohème, La Flauta Mágica de los Andes, Don Giovanni, entre muchas otras. Actualmente es la directora escénica del Butler Opera Center en Austin y docente de la Universidad de Texas. Bueno, he tratado de resumir lo máximo que he podido, ya que la biografía de la maestra es bastante amplia y he querido un poco rescatar las cosas que me han parecido importantes. También sabemos que ella ha tenido muchos reconocimientos gracias a su trayectoria cultural. Y bueno, quisiera darle la bienvenida, ya la tenemos por aquí. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a la maestra Chia Patiño. Hola maestra. Ahí. Micrófono. No sé, aquí estamos ya. Buenos días. Lita. ¿Cómo está maestra? Muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio en donde podremos conocer un poquito más de usted. Bienvenida, como le decía nuevamente. Y bueno, que usted nos cuente un poquito para empezar. ¿En dónde se encuentra actualmente? ¿Hace cuánto tiempo sale del Ecuador? ¿Y cómo le está tratando este país? Al momento estoy residiendo en Austin, en Texas, una ciudad demócrata y muy experimental, llena de jóvenes, muy interesante. Me uní a la facultad de la Universidad de Texas en la Escuela de Música de Butler School of Music en septiembre del año pasado, pero ha sido un año de bautizo, de fuego con lo que todo el mundo estamos viviendo. Igual alcancé a dirigir aquí una producción que fue Don Giovanni en octubre del año pasado y acabo de regresar de Minnesota de dirigir una tosca que creo que es la única ópera que sobrevivió en el caos de Estados Unidos. Y fue maravilloso volver a hacerlo en vivo, con público, en un espacio enorme, un anfiteatro de 1.500 personas, con 250 personas, boletos vendidos, sin coro, pero con todo el resto, el enco en vivo, realmente maravilloso. Bueno, y como nos cuenta un poco tomando esto que usted nos dice de la pandemia, de toda esta situación que realmente nos ha afectado a todos, ¿cómo usted está viviendo esta situación? Sabemos que también estuvo unos meses en el Ecuador, ¿cómo vive el día a día ya en Estados Unidos que también sabemos que la situación es un poco difícil también allá? Yo creo que lo vivo como lo viven todos los que tienen la sensatez de mantener toda la precaución necesaria, autoaislarse tanto como se pueda, distanciamiento social, lavarse las manos, el uso de la máscara, el uso de la máscara para respetar a la gente con la que uno trabaja. Entonces, en eso no creo que hay diferencia. El ensayo bajo estas condiciones requirió mucha más disciplina, es muy incómodo ensayar todo el rato con máscara y yo tenía igual un visor. Entonces, pero vale la pena porque en este caso, por ejemplo, sabiendo que uno está sano, además que justamente para ese proceso yo hice el examen saliendo del avión, que es un sitio con, se podría pensar con algo de riesgo. La certeza de que uno está sano le ayuda a seguir adelante. Eso en cuanto a dirección. Y ya como profesora, yo creo que los artistas están teniendo un tiempo que lo entenderemos de aquí a unos años, un tiempo de autorreflexión, de entender cuál es la esencia de nuestro arte, cuáles son los cambios necesarios. Yo no creo que esto regresa a un normal. Sería una oportunidad perdida el no decir. La ópera siempre ha tenido cosas que hay que cuestionar. El mismo hecho que a veces suele aislarse las comunidades y que los artistas ahorita están atados a su comunidad y reencontrándose con su comunidad. Yo veo eso como algo muy sano. Ya del estudio de artistas, el tener tiempo para leer, el no estar dos o tres horas en automóviles o transporte público o en bares, nos ha dado mucho tiempo para leer, reflexionar y crecer como artistas. Y ya cuando regrese el tiempo de entrar de nuevo al escenario, pues seremos mucho más, estaremos más enriquecidos con lo que acabamos de pasar. Y eso puede solamente crear artistas más empáticos, más flexibles, más conscientes, que escuchan mejor, que respetan más. Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad. Sí, sí, realmente yo creo que esta es una etapa en la que, como usted dice, si no cambian las cosas, creo que se habrá perdido mucha esta oportunidad que una situación así nos ha brindado. Va a estar entrando un poquito en el tema suyo de lo que es la dirección de escena, de ópera, de musical, de zarzuela, como leíamos en su biografía. ¿Cómo es ese primer encuentro? ¿Cómo es ese momento en el que usted decide y dice, yo quiero hacer esto, a mí me gusta esto, yo voy a hacer esto en mi profesión? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la dirección? Fue una transición no del todo planeada. Yo venía trabajando mucho como compositora. Pero la composición es un arte muy solitario. Y empezaba ya a dirigir y asistir y a estar en todo tipo de producciones. Y en cambio la creación de obras escénicas es exactamente lo contrario. Colaboración con enormes grupos de gente, artistas, creadores, técnicos, cantantes, pianistas. Me pareció un balance ideal y resultó que me empezaron a contratar inmediatamente apenas entré a esta área y pensé que esa iba a ser la manera más fácil de sustentar mi espacio para componer. Porque componer es mucho más difícil sustentarse. Y lo que pasó es que arrancó tan rápido todo que antes de darme cuenta estaba ya tremendamente ocupada. Me encanta el proceso creativo y colaborativo y es un sitio donde me siento muy bien. Y recientemente estoy volviendo un poco a componer porque además uno va, como te digo, va absorbiendo vivencias y de repente tienes más para poner en papel. Pero no fue planeado. Pasó y de repente me di cuenta. Y se enamoró de eso y se quedó ahí. Pues si la ópera tiene ese don que una vez que te atrapa el bicho no te suelta. Sí, así es. Bueno, nos pasa lo mismo a los cantantes cuando empezamos en el mundo de la ópera. Maestra, yo me imagino que hay muchísimos jóvenes que también tienen el sueño, el anhelo de ser directores de orquesta, perdón, de escena. Ojalá en nuestro país existan muchísimos jóvenes que estén interesados en este arte que tanto hace falta en nuestro país. ¿Cuál ha sido el proceso? O mejor dicho, ¿qué herramientas usted piensa que son las que se necesitan para convertirse en un director de escena? El director es alguien que cuenta historias. Entonces creo que lo primero y lo esencial es tener ganas de contar una historia. Es alguien que se prepara mucho para entender la historia de la ópera elegida. Y atrás de esto yo, como entrené como compositora, tiendo a respetar muchísimo la partitura porque el compositor y el libretista sudaron años a veces por poner una historia en un papel. Para mí siempre ha sido un poco como un rompecabezas de tratar de entender qué es lo que quiso decir el compositor. Pero ahí viene el siguiente elemento que es la época y el público que nos toca vivir. Entonces las historias de los hermanos Grimm, Caperucita Roja, Hansel y Gretchen han cambiado conforme cambia el público. Y la ópera tiene muchísimos elementos adicionales como el hecho que tienes una orquesta en la que tienes que encajarte. No es como el teatro que tú puedes estar hablando mirando hacia atrás porque tienen que ver al director de la orquesta para mantener todos los elementos juntos. Entonces tienes que tener curiosidad, tienes que realmente preparar de una manera profunda que incluye estudiar historia, las partituras, los personajes, la historia de la obra. Tienes que tener creatividad para ir resolviendo cada problema que cae. A veces no resultan las luces, a veces un personaje no es lo que te envisionas, pero cómo sigues contando tu historia alimentándote con todo lo que va entrando en el plato. Entonces la creatividad, flexibilidad, disciplina para mí son esenciales y las ganas de trabajar para mí es un arte muy colaborativo y se enriquece muchísimo de la cantidad de personas que están alimentando el producto. Sí, así es. Bueno, yo me imagino que todo este trabajo, todo este proceso, este estudio, obviamente conllevan a que los resultados sean siempre los mejores. Más adelante sí me gustaría tocar algunos temas que usted dijo justamente ahora, lo de la evolución de la ópera, el público, cómo está evolucionando también conjuntamente con el arte. Pero antes de eso me gustaría saber si usted tiene una ópera favorita, cuál es su compositor favorito para ir entrando un poco en el tema ya de la ópera. Es muy variable. Acabo de poner Tosca y a mí Tosca siempre me ha encantado, me parece que es una de las piezas magistrales de la ópera y de Puccini. Verdi siempre ha sido una de mis perdiciones. Tuve recién la oportunidad de profundizar en Britten, que es otro compositor que me encanta. Recientemente también Catán, que es un compositor mexicano. Estaba estudiando Florencia en el Amazonas, que también es basado en historias de García Márquez, en El amor en tiempo del cólare, 100 años de soledad. Entonces, no creo que tengo un favorito, pero me pasa siempre que en la pieza en la que estoy estudiando se te mete el espíritu, te enriquece mucho y te comprometes con esa obra. Comedia, puede ser muy divertido. Me encantan todas las óperas que son históricas, también tratar de entender la parte histórica. Revolución, es la revolución francesa, todos los quehaceres de la historia. Y entonces, no te podría decir, este es Luchía de la Mermor. Es que me salen títulos. La época en la que la voz es la estrella, las melodías románticas, la orquestación que te alimenta mucho, es una de las que más me gusta escuchar. Pero ya ver las óperas, acabo de ver El amor de lejos de Calla Sariajo, que es una obra compuesta hace cinco años, y nos habla a nosotros, nos habla a lo que estamos viviendo. Y tiene historias válidas, son como las películas. La gente se olvida que las óperas fueron escritas y contextualizadas en la historia que el compositor estaba viviendo. Y entonces, óperas contemporáneas, yo les tengo mucha fe, porque hablan de las historias que estamos viviendo, y tienen esa posibilidad. Entonces... No, no, hay muchísimas. No ayuda mi respuesta, lo siento. Sí, justamente. Por eso también pienso que los nuevos montajes de las óperas antiguas, de las óperas de Mozart, de Berti, de Donizetti, de todos estos, también de alguna manera se están adaptando a montajes contemporáneos, justamente para poder acercar a la gente a esta época que no era la nuestra, pero que son historias igual comunes que todavía permanecen. Cuando son historias universales, son muy fáciles de traspasarlas. Una historia de amor, Romeo y Julieta, desde que la escribió Shakespeare hasta el 2020, es la misma historia. Dos amantes de bandos contrarios, que puede ser por familias, que es la historia original, puede ser por países, puede ser por religiones, puede ser por razas. La razón por la que los amores no pueden ser permitidos son históricas. Entonces, hay muchas historias que es irrelevante el tiempo. Y a las que son históricas, a veces se ponen un poco más complicadas, pero cuando la ópera habla de los valores humanos esenciales, eso no ha cambiado en el tiempo. Y maestra, ¿qué es lo más difícil de hacer una ópera? De poner, el balancear la cantidad de personalidades y nadie es igual al de al lado. Y entran en cualquier día en un escenario, entran 20 personas distintas con 20 maneras de ver la ópera. Yo me alimento mucho de los que los artistas traen a la obra. Cuando me encanta trabajar con gente que tiene pasión y puntos de vista muy fuertes, y siempre mantengo una ventana abierta para ver por dónde nos vamos. Yo de verdad considero que la ópera es una actividad grupal, que es una manera de ver la ópera. Hay quienes tienen tan claro lo que quieren que te dicen exactamente por dónde quieren. Me parece, siempre he dicho que dirigir tiene mucho de seducir. Es decir, que tú tienes que convencer al artista, al diseñador, al que está diseñando los vestuarios, la escenografía. Tienes que convencerles y seducirles con la historia de la manera que tú la ves, para que ellos se junten a esa manera de contar historias. Entonces, el poder convencer a todo mundo que por aquí se va el bote, me parece que es una de las cosas más difíciles de lograr. Y cuando no sucede eso, es cuando ves las cosas desconectadas en el escenario. Un artista que no está en la misma onda que el otro, pero están contando la misma historia. Pero esos pequeños detalles, a lo mejor el público no los termina de entender, pero definitivamente cortan la comunicación. Y bueno, repitiendo la misma pregunta, ¿qué es lo más difícil de hacer ópera, pero en Ecuador? En Ecuador yo podría decir que es la falta de apoyo en general, pero yo no lo vi nunca como... El problema para mí sigue siendo el mismo. Es un país con muchísimo talento y con gente muy comprometida. Entonces, tienes todos los elementos para sacar un proyecto adelante. Siempre uno, pero aquí o allá puede decir, si tuviéramos esto, también pudiéramos hacer lo siguiente. Pero las producciones que yo hice cuando estaba en el Ecuador son producciones de las que me siento absolutamente certera y convencida de lo que hicimos. Es decir, que no hay ninguna diferencia. La situación de hacer la ópera, los problemas son iguales aquí o allá. De producir, esa pregunta ya es un poco distinta. Eso creo que es lo más difícil. Bueno, usted hablaba del equipo de trabajo que se fusiona para el momento de poner en escena una ópera, hablando de los cantantes, ya la orquesta, los coros, el director musical, todo el equipo técnico y todo esto. ¿Cómo llegan a los acuerdos para que el resultado sea el óptimo? ¿Cómo se ponen de acuerdo tantas cabezas para poder alcanzar ya y decir, sí, esto es lo que quiere? Es que ahí es donde se centra realmente en dos cabezas, que son toda la parte musical en el director musical, toda la parte escénica en un director escénico. Es decir, si es que los vestuarios son amarillos, blancos, rojos, de paja, de papel, hubo algún momento en que el director escénico... Y este proceso de seducción, te digo, va de dos lados. Un gran diseñador viene con grandes diseños y enamoran inmediatamente a uno que sigue alimentándose. Entonces, cuando va todo concordando, yo sí creo que al final el director escénico tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Es decir, si tú no estás convencido de las luces, pero no trabajas hasta que estés convencido de ellas y al final la producción no funciona en las luces, el problema no es del diseñador de luces, el problema es de uno. Entonces, llegar a este balance de una sola voz, normalmente también el escénico y el musical, a mí me parece que es esencial que estén caminando en el mismo lado. Es decir, si es que va a ser una apuesta visualmente romántica y llega alguien que dice, no, lo mío, yo quiero que sea absolutamente académico, pues va a chocar musicalmente y visualmente. Entonces, sí son dos cabezas que tienen que estar juntas y esa es la mejor de las situaciones. Y cada uno va a hacerse cargo en cambio de su parte. El escénico, como te digo, de todo lo que tiene que ver con la parte escénica, desde en qué velocidad caminan los cantantes, son pequeños detalles que la gente no sabe que uno sí va decidiendo. Caminan en línea recta, caminan, ¿por qué se sientan? ¿A qué hora se sientan? ¿Entran o no entran? ¿Qué tanto están activos? ¿Qué tanto no están activos? ¿Cuántos se acercan o no se acercan? Y a eso le vas subiendo el resto de elementos escénicos. Una meditación que viene de la pregunta anterior, me parece que uno de los problemas que sí tenemos en el Ecuador es que es un arte que no se ha hecho mucho en el Ecuador y que llega con un montón de prejuicios por adelante. Entonces, la gente cree, sin haber necesariamente ido, cree que la ópera no les va a gustar. Y la ópera, hay mucha ópera buena y además, ¿por qué nos gusta una obra cuando vamos al teatro? Son miles de elementos. Si estás cansado y no te habla, pues no te habla. Pero la ópera es el arte más complejo que hay con todos los elementos pasando al mismo tiempo. Entonces, es muy fácil entretenerse. Y la gente a veces va al cine y no le gusta la película y dice, ah, no me gustó esa película. En la ópera hay lamentablemente el prejuicio de no me gusta la ópera, pero no han visto un montón de ópera. Entonces, eso sí es un problema en el Ecuador porque tentar a la gente que vayan. Y a veces cuando les digo, mira, la gente paga los lentes adicionales para ver películas en tres dimensiones, ¿no? Pero el arte escénico viene en tres dimensiones. Entonces, el público se ha alejado del teatro. El cine tiene el dinero para llevarse al público y hacer un marketing. Porque incluso como afortunadamente, en cambio, muchos teatros en el Ecuador son subvencionados, como era el caso del Teatro Sucre, que viene con un subsidio del municipio, los boletos son asequibles y la gente con el prejuicio que vienen dan por hecho que no van a poder comprar un boleto. Y de repente se dan cuenta que sí se puede. Entonces, ese sí es un problema en el Ecuador, por cierto. Sí. Bueno, de todo lo que usted estaba hablando, esto de la evolución de la ópera y cómo tiene mucho que ver, obviamente, con la tecnología y toda la evolución del mundo en sí. ¿Usted qué considera que, o mejor dicho, de qué manera cree usted que ha evolucionado la ópera y en qué mantiene su esencia? La esencia de la ópera es en el canto. En el canto con algún tipo de orquestación. Porque en su momento era la orquesta barroca, la orquesta clásica, la orquesta romántica, estas megas de orquestas, pequeñas de orquestas. Y ahorita empiezas a escuchar ya obras con electrónica. La esencia es y será siempre el canto lírico. Y por canto lírico, además, es el canto no amplificado. Ese es el gran mérito de los cantantes. No cualquier persona que canta se la escucha pasando la fila 5 o 6, como tú bien conoces, y el arte del cantante lírico de volverse su propio parlante, de resonar en todo su cuerpo y de comunicar y de moverse y de cantar de tal manera que se entienda, es un arte muy complejo. Entonces, eso no ha cambiado. Las historias han cambiado. Me parece que los teatros van cambiando y tienen que cambiar por este hecho de que el público va cambiando. Es decir, yo he visto grandes experimentos en sitios no convencionales, en bodegas. El público viene con una curiosidad de sentir nuevas cosas. En su momento los teatros eran lo nuevo. Pero ahorita tenemos tal sobrealimentación de un montón de sentidos que a veces el público busca algo nuevo, si es que es una ópera en la que puedo participar. El teatro ha hecho ya ese tipo de experimentos y los musicales también. Es decir, el público va eligiendo para dónde curva el musical. Entonces, me parece que ya en la manera de concebir qué es ópera, en estos tiempos yo he visto ya una ópera Zoom, igualmente una obra en teatro Zoom. El problema de la ópera en Zoom será siempre el sonido. El sonido, regresamos a silesencia, es la voz y la voz acústica enorme. Los micrófonos normales no alcanzan, pierden la batalla frente a una gran voz lírica. Entonces, en la parte de tecnología, la tenemos como quien diría peluda todavía, porque los micrófonos no están preparados para la potencia de la voz lírica. Pero una ópera de manera multimedia puede ser súper interesante. Además, ya se ve, ya ha ingresado en las óperas todo lo que es multimedia, diseño escénico, tecnologías, espejos, agua. Entonces, la ópera sí ha recogido una gran cantidad de nuevos elementos escénicos. Y con la ópera ya televisada, lo que hace la METI, grandes cantidades, también se han abierto un montón de posibilidades. Y los cantantes, y antes había este prejuicio, porque sí es un prejuicio que lo rompió Calas y muchos otros cantantes, de que para poder cantar bien tengo que estar parado para que mi voz salga bien. Bueno, pues eso ya cayó hace un gran tiempo y ahorita hay una gran cantidad de cantantes que además son actrices y actores estupendos que pueden cantarte un área parado de cabeza. Entonces, se vuelve igualmente, ha abierto muchas puertas esto. No son todos, pero cuando pueden hacerlo son cosas que ya se encuentran y que vuelve al arte muy ameno, ¿no? Y maestra, ¿cómo es el trabajo ya con los cantantes? Cuando llegan los cantantes ya a una puesta en escena que usted está dirigiendo, ¿cómo es desde el primer encuentro? Yo como cantante puedo decir, uno va con la emoción de que el director le dice por primera vez de qué va el montaje, qué es lo que voy a hacer y todo esto, pero ¿qué es lo que espera el director escénico del cantante, del solista, en su preparación? Yo realmente, porque acabamos de montar Tosca, que conoces, es una ópera enorme, en seis ensayos. ¡Wow! Entonces, la mejor de las situaciones es cuando el cantante viene totalmente aprendido, memorizado, los ritmos limpios, el texto seguro, el entendimiento del texto. Es decir, si es que es en italiano, no más o menos digo esto, sino ¿qué es lo que digo? La internalización del rol y del idioma es esencial. En efecto, no necesariamente son en español. Si bien en italiano, en alemán y en francés, en inglés, que el cantante entienda no solamente el texto, sino la historia, no solo lo que ellos cantan, sino con quién se relaciona, por qué se relaciona. Sí, porque a veces están en el escenario y el otro personaje le está hablando y no necesariamente saben qué es lo que están diciendo. O sea, este trabajo de memorizar solo lo mío hace una apuesta muy difícil porque se entiende una capa muy pequeña. Entonces, el trabajo totalmente comprensivo del rol, de la ópera, de por qué se da, que un cantante llegue así de seguro con su rol, le da a uno la flexibilidad de una vez que se explica para acá nos vamos, de que ese cantante en lugar de estar luchando con memorización, con cómo canto el texto, con no me acuerdo bien claro este ritmo, ya el rato que sacas toda esta parte técnica de los problemas logísticos, realmente se vuelve un intercambio de artistas, ¿no? Es que aquí yo siento esto, quisiera hacer más rápido porque esto es lo que... Entonces, me parece que es el momento más bonito de compartir, es cuando un artista ya de por hecho conoce la música, el texto, los ritmos, la afinación, las armonías, toda la parte musical, eso yo no puedo ayudar en eso ni debo. Y entonces a nivel profesional es evidente el cantante que conoce y el que más o menos conoce y el que no está seguro. Y debido a ese nivel también es que tan lejos puedes tú llevarlos. Si es que están todavía memorizando, pues en eso va a estar su cerebro. No van a estar concentrados en la puesta escénica, sino en la puesta básica todavía. Y bueno, de la experiencia que yo he tenido, o sea, el trabajo cuando a veces uno ya ha cantado antes la misma ópera y tiene como ya un concepto del personaje y todas estas cosas. ¿Cómo haces esos acuerdos o ese trabajo del director de escena para... Porque hay muchos cantantes que dicen, no, esto yo ya he cantado y Tosca es así y están convencidos de que Tosca es de una manera, pero viene otro director escénico y le dice, no, es que yo quiero que Tosca sea totalmente diferente. Entonces, ¿cómo es ese trabajo con los cantantes que ya vienen con este prejuicio? Regresamos a que los mejores artistas son los artistas flexibles. Yo justamente acabo de trabajar en seis días, poner una Tosca con un cantante maravilloso, Daniel Sutil, que ha hecho 20 escarpias. Pero él tiene la... Y el maestro Plácido Domingo, yo también lo vi volver a Tabula Rosa, lo que se llama, es decir, entrar con el rol sabido, pero con la página en blanca, es decir, y ahorita cómo vamos a ir alimentando. Son más bien pocos los cantantes, o por lo menos con los que yo he trabajado, porque los cantantes inflexibles que dicen, esta es mi escarpia y aténganse a las consecuencias, yo personalmente será primera y última vez que trabajo con esa persona. Y el mundo de la ópera se habla mucho, o sea, no trabajas con este cantante porque no logras sacarle nada. Entonces, el cantante que no tiene esa flexibilidad es el cantante que no tiene carrera. Te aseguro que tendrá uno o dos veces y nadie más lo contrata, porque se pasa por alto todo el proceso del cual acabamos de hablar. Es un arte colaborativo. Si tú dices, yo estoy acá y el resto, júntense, no es interesante para absolutamente nadie, ni para los cantantes que cantan con esa persona, ni para los diseñadores, ni para el director musical, ni para el director escénico. Ahora, sí se entiende, en cambio, que es mucho más fácil aprender un rol nuevo que desaprender algo que ya lo tienes internalizado. Y en eso, en cambio, toca simplemente tener flexibilidad. Justamente, Daniel, a veces cuando entrabas a estos momentos, no sé para dónde ser, inmediatamente van para donde creen que debe ser. Pasó también cuando hicimos Fausto en Quito, con los dos mofistófeles que trajimos. A mí el canto del Venado de Oro, que lo toman y se burlan mucho en la música, nunca me ha parecido eso. Entonces, el de repente hacer los serios, a los dos les cogió de bola curva, como quien dice. Pero lo mismo, o sea, esta posibilidad de decirles, yo lo veo así y por eso esta producción va para allá también un buen artista inmediatamente cambia. Y un director sí tiene que tener la flexibilidad para saber que hayan estado haciendo lo que conoce de memoria corporal. Y el director musical, igualmente de memoria vocal. y creando un nuevo personaje. Y a veces toma un poquito más de tiempo. Pero cuando la predisposición está ahí, uno tiene todas las ganas de tener esa paciencia. Tenemos, bueno, aprovecho unos minutitos para saludar a las personas que nos están acompañando. Tenemos muchas personas que le mandan muchísimos saludos, muchos comentarios. Bueno, luego le pediría, yo siempre les pido porque realmente esta aplicación no nos permite ver al tiempo los comentarios. Pero si usted tiene un poquito de tiempo, luego que revise todos los saludos que le mandan. Luisa Fernanda Coronel, Jorge Regalado, Alex Rodríguez, María Auxiliadora, Elena Loaiza, Mariané, Sinche, Ángela María Ríos, Lidice Robinson. Un abrazo a todos, Lidice. Qué bueno saber de ti. Andrea Condra, también cantantes ecuatorianos que siempre nos están acompañando en estos espacios. Bueno, Alex tiene una pregunta. Nos dice, ¿hasta qué punto el cantante tiene la responsabilidad de ser convincente en la escena? Tiene la misma responsabilidad que tiene el director escénico y el director musical. En eso son cosas compartidas. Y el cantante tiene que, de alguna manera, por eso hablábamos de esta seducción que tiene que haber. Tú tienes que vencer al cantante que eso es lo que tienen que hacer para que suene bien, para que se vea bien. Pero ya el conductor de los conceptos, el conductor de todo lo que estamos hablando es el cantante. Entonces, la responsabilidad, bien que mal, para bien y para mal. Cuando un cantante brilla, nunca se le da crédito ni al director musical ni al director escénico. Cuando a un cantante le va mal, montón de veces también culpan al cantante. Cuando muchos ven, el tema es del director escénico. Claro. Pero en cuanto a responsabilidad, dado que es el contenedor de lo que uno plantea, la responsabilidad es grande y por eso también son carreras en que se espera mucho de los cantantes. Así es. Bueno, también, bueno, les siguen mandando saludos. Vanes Freire, dice que excelente representante. A ver, pongamos aquí el comentario. Saludos a todos. Bueno, María de Lourdes, la mejor maestra. Ahí tenemos algunos comentarios también. Dicen, me encanta cómo te expresas, Chía. Cada vez me convenzco más de que amas lo que haces y transmites. Felicitaciones. Absolutamente. En el arte, si no se ama lo que hace, mejor irte. Así es. Y eso lo saben mucho a los cantantes que están ahí con los que he trabajado. Un lindo escucharles, muchachos. Sí, sí. Muchos saludos también para todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, se dice que el trabajo de un director escénico es entender, comprender y traducir los signos que las partituras tienen y llevarlos de estos a escena. ¿Cómo es ese proceso de creación de un montaje? ¿En qué se inspira el director y en este caso usted? ¿En qué se inspira el momento en el que va a crear su puesta en escena? Como te digo yo, parto 100% de la partitura, pasando horas con la partitura y estudiando los pequeños detalles. Y te doy un ejemplo muy preciso y ahí está Jorge Puerta escuchando Gran Tenor. Al final de Tosca, cuando Mario Cavaradosi está cantando y cuando Tosca le está comentando que va a ver la actuación de que lo van a fusilar, pero en realidad va a ser un cuento y que después tiene ya el salvoconducto para escaparse. En la partitura hay un momento en que pone encima de lo que está cantando Cavaradosi, pone triste. Entonces, cuando el personaje está hablando la escena maravillosa y el paraíso y todo lo que vamos a hacer después, pero el compositar pone encima triste, te está dando la pista y para mí Cavaradosi sabe que lo van a matar. ¿Sabe que esta es una fantasía de Tosca? Y el rato en que está hablando y convence, sí, voy a hacer eso, voy a caer muy bien, no te preocupes. Está cuidándole a Tosca, está cuidándole de lo que viene. Pero el compositor, el rato que te dices, tiene que ser cantado triste, te está diciendo, el cantante, por más que el texto es positivo, el cantante sabe que hay tristeza. Y entonces te da la solución. Entonces, las puestas escénicas para mí siempre, y el rato en que tengo dudas, recurro a la orquestación. El clarinete solo de Cavaradosi te parte el alma, y te parte el alma porque en ese rato Cavaradosi sabe que lo último que le dijo a Tosca fue un gran insulto, ¿no? Y claro, el remordimiento. Pero esa melodía regresa justamente antes. Entonces, los chelos, los chelos sangran el rato que hay. Entonces, el compositor, en los colores que ha elegido, te da muchas pistas de lo que estás sintiendo. Ahora, uno puede decidir irse por lo contrario, y es más difícil de lograr, pero no es imposible. Esta escénica de Cosifantute, que es una comedia, que los que saben, la conocen muy bien, y el director escénico decidió que era una tragedia. Y yo, por ejemplo, no me interesó irla a ver porque cuando voy a ver una comedia, quiero reírme, no quiero... La vida ya tiene muchos problemas, y cuando decido poner una comedia, me busco la comedia, porque esa es la idea. A veces solamente queremos reírnos y pasarla bien. A veces necesitamos llorar, a veces necesitamos pensar en el amor, a veces necesitamos recordar los valores como miserables, ¿no? Pararse políticamente y decir, hasta aquí, revolución, señores. Entonces, me parece que en la partitura está todo lo que el compositor y el libretista quiso decir. Cuidado que en las traducciones viene una tercera mente, es una segunda interpretación del lenguaje original. Y a veces, si uno trabaja solamente en las traducciones, no está viendo lo que quiso decir el compositor. Entonces, para el cantante, para el director musical, el director escénico, siempre es esencial leer la fuente y la fuente es la partitura. Así es. Y, bueno, retomando un poquito lo que conversábamos hace un momento del público. Evidentemente, al hacer la ópera, se debe pensar en el público. Muchas veces en nuestro país pasa mucho que las instituciones, como, bueno, nuestra fundación, que hemos hecho algunas producciones en Cuenca, nos toca pensar en óperas, obviamente, que sean las más asequibles al público. Para que el público que no está acostumbrado a este género todavía, porque no existe esta tradición en nuestro país, se pueda enamorar, se le pueda gustar, a que se vayan sacando esos prejuicios que hablábamos de hace un momento, de que la ópera no me gusta simplemente porque no me gusta, porque no conozco, he tenido la oportunidad. Te perdí. Te perdí. Estuvimos, ahí, ahí estamos. Pero no me gusta simplemente porque, no me gusta porque no conozco, he tenido la oportunidad. Espérate, te perdí. Ahí estamos. Sí, ya. Decía que justamente en nuestro país muchas veces nos toca escoger el repertorio según el público al que tenemos. ¿Cómo usted cree que ha cambiado el público hoy en día? Así como hablábamos de la evolución de la ópera, obviamente el público también está evolucionando, no sé si positiva o negativamente. ¿Cómo usted ve este cambio del público? Yo creo que la responsabilidad al público es respetar al público. Pero por respetar me parece muy importante no desconfiar en el público. Es decir, nosotros, y ahí te hablo, yo como programadora cuando estuve en la Fundación Teatro Sucre, hice un festival que se llamó el de las nuevas artes, que ponían, que invitamos todo aquello que no entendía. Y fue uno de los festivales más exitosos, lamentablemente después tuvimos cortes de presupuesto. Yo no elijo una ópera pensando este es más asequible porque ahí no necesariamente estás confiando en el público. Una ópera bien puesta, bien cantada, bien hecha, es automáticamente asequible. Si las historias son más fáciles de entender, todavía es más. Pero me parece que esa no es una consideración. Y un ejemplo perfecto, cuando hicimos, y tú estuviste en la flauta mágica de los Andes, que tuvimos afortunadamente mucha gente que vino a ver que jamás había visto una ópera y que no se enteraron que estaban viendo una ópera y que la pasaron muy bien. Y que los niños que contestaban a Papagueno no sabían que no tengo que hablar porque la ópera es un arte. Y es la mejor de las situaciones. Es decir, yo creo que la ópera es absolutamente asequible en cuanto la historia esté bien contada y la música esté bien interpretada. Y como te digo, esta obra de Caixa Sarial Ajo, habrá mucha gente que dice es absolutamente inentendible. Pero es cuando ya vas, cuando tú decides que quiero ver una comedia y no es comedia, no es un tema que te gusta. Entonces, yo tiendo a confiar en que el público que llega al teatro ya viene con una sensibilidad abierta. Porque ya entrar a un teatro es un compromiso de decir, hoy vengo a ver y a sentir y a escuchar. Y la parte que uno puede hacer es confiar en ellos. Confiar que si quieres que rían van a reír y si es que quieres que se cuestionen, se van a cuestionar. Entonces, como productor, más bien me parece que la parte importante del público es convencerles que lo importante es estar sensibles, apagar el muslar, desconectarte del resto. Y por eso tengo yo, en cambio, pasión en el teatro. Es esta burbuja que te da el teatro es como meterte en una máquina de tiempo y dedicarte a sentir. Ese es un regalo que da el teatro. Y el público es un regalo que el público venga, pero es un regalo del artista dárselo al público. Así es. Bueno, entrando un poquito más en cuestiones políticas, sin causar mucha polémica. ¿Qué cree usted, maestra, que usted que ha estado en el manejo de una institución pública, que conoce toda esta cuestión de la ley de la cultura y todo esto, ¿qué cree usted que le falta a nuestro país, al Ecuador, para tener una perspectiva internacional, profesional, en cuanto a la ópera? Me parece que no es un problema solo de la ópera, sino de los artistas. Creo que a los ecuatorianos muchas veces nos falta orgullo. Y ayer que veía el lanzamiento del libro de Benjamín Carrión, me quedaba asombrada de lo poco que sé de Benjamín Carrión. ¿Qué pasa en el Ecuador que no nos enseñan de nuestros grandes pintores, de nuestros grandes pensadores, de nuestros grandes escritores, de nuestros grandes visionarios? Yo creo que uno de los problemas básicos es que en las escuelas nos enseñan todavía a Europa. Todavía tenemos los ojos puestos en Europa. Y después en Estados Unidos, que es la siguiente gran potencia. Pero no nos enseñan a ver la validez de nuestros valores, que fue lo maravilloso de a mí encontrarlo mientras que preparaba la flauta mágica de los Andes. De que es un país extremadamente rico en costumbres, en visiones, en manera de entender la vida. Entonces, a mí me parece que esa es una de las grandes falencias. La siguiente, sí, lamentablemente, sí tenemos instituciones y hemos dependido de que las instituciones ayuden a los artistas. Y las instituciones, por cien mil razones, están absolutamente desligadas de la realidad del artista. Dar un premio de dos mil dólares y pensar que se ha ayudado un artista es un absurdo. Un artista, ¿quieres ayudar a un pintor? Protégelo, crea una situación en que esta persona pueda pintar un año sin la preocupación de la renta. Entonces vas a empezar a tener frutos. Pero al mismo tiempo, paralelamente, el artista se vuelve dependiente de las instituciones que sabemos que no funcionan y de las instituciones que sabemos que tienen trincas, que se contrata, que se pagan los... O sea, eso es tremendamente polémico. Pero todo el mundo sabe que hay muchas trincas ahí. Y de alguna manera los artistas se han hecho dependientes de eso. Es decir, el artista que esté esperando que me apoye el ministerio, que me apoye el premio, que me apoye esto, y por eso no están creando, es un artista que ya lo cortaron de raíz. El artista tiene que hacer porque tiene que hacer. Y eso sí nos demuestra la historia. Cuando tienen ayuda, hacen más. Cuando no tienen ayuda, hacen menos. Pero si es de grandes composiciones que salieron de campos de batalla, por ejemplo, de los judíos crearon mientras que estaban en esas circunstancias. Entonces, el problema no es la falta de apoyo, sino la falta de ganas de crear. Y el gobierno ha hecho un trágico trabajo de acostumbrarlos a los artistas a que te voy a dar una ayuda para que puedas crear. Y en eso castró a muchos artistas. El artista tiene que hablar con ayuda o sin ayuda. Con ayuda hablas más alto, tienes para comprar un parlante. Sin ayuda tienes para imprimir panfletos. Entonces, sí es una situación preocupante. Y aparte, regresamos para cerrar esto, es que mientras que el ecuatoriano no empiece a apoyar al artista ecuatoriano, la gente está dispuesta a pagar por un artista internacional. ¿Les duele pagar por un artista nacional? Y esta es la autocastración de nuestro orgullo. ¿De qué les duele? El artista paga renta, el artista come, el artista tiene hijos que tiene que mandar a la universidad. Entonces, hazme el favorcito. Eso no lo piden al doctor, le piden a un abogado, pero sí le piden al músico. ¿Será que puedes venir a cantar en mi matrimonio? ¿Será que puedes? Nunca entra de, ¿qué me cuestan tus servicios? Entonces, eso sí va de una concientización de que el artista no está subvencionado, que el artista necesita el apoyo. Y el primer apoyo que necesita es del ecuatoriano y es del público. Así es. De hecho... Es un neto para su hijo. De hecho, justamente esto que usted habla de las taquillas, bueno, nosotros hemos hecho gestión desde lo privado y realmente nunca nos hemos querido meter con las instituciones como el Ministerio de Cultura, porque inclusive el hecho de que te dicen si te apoyamos, no tiene que costar la entrada. Entonces, desde ahí ya es un problema. Es un problema de la visión cultural de nuestros gobiernos. El primer gran problema, el segundo es la burocracia. Yo te puedo, ahora que ya no estoy en el teatro, decir que en mis primeros cuatro años una colaboración con el Ministerio que era del tamaño de una amiga, por lo cual tuvimos que imprimir cinco folletos de 500 páginas. Entonces dije, no vale el tiempo que yo pago porque ellos quieren que te demuestren con papeles que es absurdo. O sea, si es que algo está en escena, ya pasó. No me hagan escribir 500 páginas de por qué pasó y en qué usé. Entonces la burocracia allí al artista lo parte, las exigencias del RUC, el signo, el artista no necesariamente tiene eso. Entonces el ministerio está absolutamente desligado de la realidad de los artistas. Por lo tanto, no necesariamente puede gestionar. Así es. Bueno, es un tema bastante complejo, bastante... Sí, 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 justamente. Pero bueno, creo que también es importante que como artistas demos nuestro punto de vista. Ojalá llegue a donde tiene que llegar el mensaje y las cosas puedan cambiar o mejorar en la cultura de nuestro país que tanto necesita. Solamente para dejar en claro, cuando yo hablo del ministerio, no hablo de ningún ministro. ¿Me entiendes? Claro. Se personalizan tanto las cosas que uno no se da cuenta que el problema es la institución. Ayer habló mucho de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está destrozada. Yo no encontraría a quién puede defenderla. Eso no quiere decir que no tiene campo de acción. Entonces, hay que también aprender a ser objetivo, de decir, no porque algo no está funcionando o qué es lo que hay que hacer. Pero cuando digo el ministerio no funciona, estoy hablando del concepto, incluso de la visión que en su momento han logrado hacer. Y a veces lo que planearon hacer y lo que lograron también son distintos. Entonces, hay muchos profesores. Así es. Bueno, maestra, volviendo un poco para quitarnos, que a veces estos temas nos dejan un poquito tristes porque siempre es difícil entender que esta situación tal vez no esté cercana la fecha a que toda esta situación cambie. Entonces, a veces para los artistas es un poco difícil entender todo esto. Pero, bueno, volviendo a lo que estamos nosotros conversando. Maestra, yo me imagino que cuando usted empezó con lo de la dirección, la música, porque como habíamos visto en su biografía, usted también es compositora y también es pianista. Leía también que usted había hecho una ópera que me parece súper, súper lindo que ojalá en algún momento pueda conocer también de esta partitura. ¿Cuál usted cree que es su sello personal? ¿Qué es la diferencia de otros directores? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en esto? Estéticamente, porque me han hecho caer en cuenta, hay directores y estéticas que a mí sí me han influenciado. La limpieza de línea del arte japonés, del arte oriental, las luces. O sea, yo uso mucho el ciclorama y el recorte de figuras adelante del ciclorama. El mantener la línea, el público, el director escénico tiene que decidir a dónde quiere que el público vea. Entonces, yo no mantengo un montón de actividad en el escenario, sino más bien una de mis marcas, voy viendo porque lo hago mucho, es congelar al público. Para que el público se olvide de todo el coro y que de repente se quede en la historia de las dos personas. Confío mucho en la música, entonces cuando hay buena música, a veces no hago nada. El coro de soldados de Faust, entraban, se paraban y cantaban, porque la música es tan poderosa que te va entrando por los poros. No necesita que yo le haga el favor de que el público esté viendo algo, si lo que quiero es que el público escuche. Entonces, sí me parece en utilería todo lo que es cosas extras para entretener al público. De nuevo, yo tiendo a confiar que el público está siguiendo la historia. Entonces, meter un animal en escena, meter cosas innecesarias, es visualizar a un arte que en realidad es oral. O sea, sobre todo tienes que activar el oído y después complementar con lo que estás viendo. Pero estamos en una época que es visual y es muy fácil. Si tú pones algo visual, el público lo va a ver y va a apagar los oídos. Entonces, si lo tengo en Marquez es que yo regreso siempre a lo que están oyendo, sobre todo. Qué lindo, qué interesante poder conocer todas estas recetas suyas, todo este camino que usted ha recorrido artístico. Y bueno, para ir un poco ya terminando porque el tiempo siempre nos está en contra. Marcia, estoy segura que luego de tanto tiempo en la música, en el arte, tanto tiempo dirigiendo, habrá alguna meta, algún sueño o muchos tal vez que aún están pendientes. Tal vez usted nos pueda contar alguno que tiene a su futuro. Como directora escénica, me intrigan dos elementos y quiero tarde o temprano, pero no encuentro qué obra hacerlo todavía. Una son los espejos, es decir, tener una puesta escénica en que lo que el público esté viendo no sea lo que está viendo y causar un tipo de magia. Es decir, piensas, historia de una noche de verano, siempre me he intrigado por eso. Pensar que puedes ver a Puck aquí y después en el otro lado pero lo que usaste son espejos. El otro es el elemento del agua que me parece absolutamente encantador y encontrar una escena en la... Yo, por ejemplo, hacer una ópera que todo pasa en el agua sería como un sueño, ¿no? Y tarde o temprano porque a veces se abren las puertas, me lanzaré por algo así, no sé cómo ni dónde. Pero son dos cosas que me intrigan mucho. Qué lindo. Bueno, maestra, como usted sabe, ya nos quedan poquitos minutos y bueno, yo quería agradecerle muchísimo por brindarnos el tiempo para este espacio, para conocerle un poco más, para conocer no solo la parte profesional, sino también un poco la parte humana que muchas veces los artistas no podemos mostrar porque estamos en el escenario o estamos detrás del escenario y la gente no ve esa parte humana que también tenemos. A veces piensan que no tenemos parte humana. No, muchísimas gracias, maestra, por poder compartir con nosotros y bueno, para irnos despidiendo también quisiera, no sé, si usted quiere decir algún mensaje a las personas que nos han acompañado también. Pues, primero agradecerte, me parece un gran proyecto. Saludar de respeto a todos los artistas que además se enriquecen con este tipo de charlas. Estoy de acuerdo que somos personajes muy desconocidos y quizás el último consejo a los artistas y a los músicos que nos están escuchando o que ayudan es que se acerquen y pregunten. Es decir, uno cree que las personas son inalcanzables y toma a veces y te escriban un correo para decir por aquí anda. Es decir, los artistas son una comunidad que se apoyan entre ellos mismos. Entonces, cuando se sientan solas no tengan ninguna vergüenza en lanzar un correo electrónico y mandar un mensaje en decir esto es lo que quiero hacer por donde voy. Que yo con todo gusto siempre estaré atenta para ver cómo se ayuda, pero para eso estamos, para apoyarnos todos. Todos salimos de adelante si no nos salimos. Entonces, dándole un gran abrazo a todos los compañeros que veo que están escuchando. Que no se olviden que siempre uno está dispuesto a ayudar. Muchísimas gracias, maestra. Le tomamos la palabra entonces. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Esto ha sido Conociendo a la maestra Chia Pati. Muchísimas gracias. Yo a ti. Chao. Gracias. 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 Gracias.